Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existimos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De aquí nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti